¿Qué pasa con la paz en Colombia? ¿Qué pasa con la paz en Colombia? Tienen que sentarse los distintos actores políticos. Estas declaraciones surgen luego de que la Fiscalía General de Colombia anunciara una investigación contra el diputado Amílcar Figueroa, la senadora Piedra de Córdoba y el periodista Carlos Lozano por mantener presuntos vínculos con las barcas.